¡Suscríbete al canal! 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 Solo me quedan unas cuantas balas Probablemente menos Desde que he empezado a decirlo Debemos obtener más munición Aunque eso agarra bastante odio No sé si hacía falta decirlo No sé si hacía falta 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora me doy cuenta, ¿y si la caja se queda sin armas? ¿No les dije que reducí a mi juramento hipocrático? ¡Ah, no! ¡Espera, se los diga a los demás! ¡Y ahora están muertos! ¡Ah! ¡También está informable de que ha contraído una grave... ¡gravedad! ¿A que debemos ya con esto, no? Un poco demasiado rápido, sigo queriendo que sufras. Un día, se contarán historias sobre mi valentía. ¡Ah! ¡Ah! No me teman a mí. ¡Temanle a la muerte! ¡Ah! 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 Aquí... ¡Ah! ¡No le dije que reducí a mi juramento hipocrático! ¡Ah, no! ¡Espera! ¡Espera! ¡A, no, no he puso! ¡No le votación! Mis beneficios irán a mi fondo de emergencia. Se ha vencido a Nubarrones. Un día se contarán historias sobre mi valentía. ¡No te acompáñame en la muerte! ¡Aún no! Necesito tiempo para pensar. Clavar estos tablones no me ayuda. ¡Vamos! Creo que no has aprendido nada. No importa. También soy trágico. ¡Baja, esa gana! ¡No está fuerte! ¡No te acompáñame en la muerte! ¡Aquí es demasiado lejos como para retroceder ahora! ¡La hora de las advertencias terminó! ¡Dios mío! ¡Polición máxima! ¡Partas de cerro! ¡Me alegra que alguien dejara en toda esa manera! ¡Al lado de la ventana! ¡Eso lo cambiará todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sigo atacando para rendirme. Me parece divertido. La explosión es muy brillante. Hace que me escuecen los ojos. Aprenderás a tener a la tormenta de monstruos. ¡No me queman a mí! ¡Témale a la muerte! ¡Tocas en liquidación! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahora me lo voy a caer sin las cartas que quedas sin armas! ¡La oiga, vengua! ¡Y cada vez estamos más cerca de la victoria! ¡Todo esto acabará pronto! ¡Y mucho antes para ustedes! ¡De verdad no puedes tener mucha calidad de vida! ¡El Panzer Soldat! ¡Solo es una pequeña parte! ¡Solo es una pequeña parte! ¡Conténtame, guardián! ¡Ahora soy tu amo! ¿Era broma? Por favor, no me hagas daño. ¡Llegué demasiado lejos como para retroceder ahora! ¡Llegué demasiado lejos como para retroceder ahora! ¡¿Qué es lo que más lejos como para retroceder ahora?! ¡No me hagas daño! ¡No me voy a caer sin armas! 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 Hacen hambrientos. Conmigo no van a tener suficiente. Déjame en paz. No estaba clara. No quedan bajadas. Pero si tenía muchísimas. ¿Qué pasó? No. Este no es mi destino. Todavía. Todo esto acabará pronto. Y mucho antes para ustedes. Solo me quedan unas cuantas balas. Probablemente menos de esas que he empezado a decirlo. Un día se controla la historia sobre mi valentía. No se controla la historia sobre mi valentía. No puedo discutir tus métodos, Dr. Monty. Sua efectividad es muy convincente. No. ¡Sí! No les dije que renuncie a mi juramento hipocrítico. ¡Ah, no! Espera, seducili a los demás. ¡Y ahora están muertos! ¡Vuelen! ¡Ahí van hasta las atiendas! ¡Déjate la física! ¡Chacores a México! ¡Dicelo después de ahora! ¡Espera! ¡Ya es después! ¡La Horta! ¡Ven y cada vez estamos más cerca de la victoria! ¡Vamos con su deseo! ¡Partan de cero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 El reto no accederá ahora. Una vez soñé con estas explosiones, puede que pronto vea la última. Causas de muerte, múltiples arritas pulsantes. ¡Gratis! 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 ¡Sigo atacando para retirme! ¡No parece divertido! ¡Gratis! ¡ZUU Because...! ¡No parece divertido! ¡Chau! ¡Sigo atacando! ¡Gratis! ¡Yo muesto mal! ¡¡No! ¡Está igual! que no has aprendido nada, no importa, yo también soy terco. ¡Viva tu estúpida! ¿No nadie cree que realmente se puede rodear? Todo esto acabará pronto, y mucho antes para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Jute! ¡Gracias, amigo! Aquí cada vez estamos más cerca de la victoria. ¡No me apuntación! Mis beneficios irán a mi fondo de emergencia. Se avecinan ubarrones. No tengo tiempo para ti. Voy a ando muy ocupado. ¿De verdad has estado intentando lastimarme? ¿De estos años? ¿De pronto no quedaban más talones? Antes de lo que piensas. ¡Entonces solta! ¡Arasta al vuelo! ¿La operación fue? ¡Un salazo! ¡No sobreviviste! ¡Gana! ¡Gana! ¡Qué bueno! ¡La muerte sí! ¡Eso es! Quizás el día no sea tan malo al final. ¡Molición, Maxima! Muchas gracias, Dr. Monty. Nunca lo entenderán, ¿verdad? Aunque nunca acabe bien para ustedes. ¿Por qué no pueden apreciar el sonido del trueno? ¡Todo lo que sube, debe bajar! ¡Varalone! ¡idel, iron! ¡Eso no me lastimó! ¡Soy casi totalmente insensible! Fr вп usensen. ¡Case! ¡Su destino! ¡Barte al deserto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo van a retroceder ahora? ¿No les dije que renuncie a mi juramento, hipocrático? ¡Ellos! ¡Vere, se los dices los de Paz! ¡Los están muertos! ¡Sigo, me canto nada sirve! ¡Me parece divertido! ¡Sigo, me canto nada sirve! ¡Sigo, me canto nada sirve! Necesito tiempo para pensar. Lavar estos tablones no me ayuda. No me teman a mí. ¡Témale a la muerte! ¡No se preocupen, el proceso será rápido y violento! ¡Mátan de cero! ¡Mátan de cero! ¡Y mucho antes para ustedes! ¡Mátan de cero! 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 ¡Sigo negando garantía! ¡No me parece divertido! Lamento informarte de que tu muerte ha llegado de improviso. No ha podido hacer nada, la verdad. ¡Mátan de cero! ¡No ha podido hacer nada! ¡No! 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 ¡No pide a los demás! ¡Y ahora están muertos! ¡He llegado demasiado lejos para poder ir por falta de munición! ¡Me alegra que alguien dejara toda esa madera al lado de la ventana! ¡Eso lo cambiará todo! ¿Por qué no pueden apreciar el sonido del trueno? ¡Eso día fue el momento para enviarnos un munición de munición! ¡Estoy hablando para ti con Dr. Martin! ¿Quién sabe cuánto parará falta un dinero extraño? ¡No me acusación! ¡No me acusación! ¡Baja de esa talla! ¡Esto para realizar la primera incisión! ¡Llegué demasiado lejos como parra retroceder ahora! ¡Un día se contará la historia sobre mi valentía! ¡No puedo dejar de que te baño es verdad! ¡No me teman a mí! ¡Temane a la mujer!